¡Suscríbete al canal! Y obviamente con entrevistados que tienen cosas muy importantes, muy interesantes para pensar juntos. El primero de los temas de hoy es el maltrato infantil. Un tema que es absolutamente mundial. Obviamente con situaciones mucho más críticas en algunos países que en otros, pero con datos de UNICEF que realmente alarman, erizan la piel. Cuando las leímos realmente nos preocuparon y nos dolieron. Porque cada cinco minutos muere un niño o una niña en el mundo debido a diferentes cuestiones que son muy graves, como el hambre, como la violencia, como la guerra, como las enfermedades. Y justamente ante la violencia y en un tiempo en el cual pensamos en vacunas, la pregunta que se hace UNICEF, y la vamos a compartir en este spot, es si hay una vacuna contra la violencia. Míralo. Hola, chico. ¿Vamos de nuevo? Es una cosa maldita de violencia de ganges. ¿Han ellos usado a la otra vez? No te preocupes. Take a drop of this on a cube of sugar And it'll keep you safe, okay? And if anyone says otherwise, send them to me Remember, take one drop on a cube of sugar It worked for Teddy Open the door, open the door I'm going to send them to me Let's go! What a good spot, no? Imagínense si hubiera vacunas contra tantas cosas Tantas cosas que hacen mal a la humanidad Pero no, y bien lo dice esta publicidad La única vacuna somos todos Es el cambio social de cada uno de nosotros Y obviamente comunicar estas cuestiones Implica, como cualquiera de estas temáticas, un desafío Y la doctora en comunicación, Gabriela Sicalese Nos ayuda a pensar un poco mejor Escuchala Yo creo que ese spot en particular Tiene como mucha violencia explícita Hay una cara de un nene golpeado Hay una escena final del nene con miedo Y alguien que está por entrar a su puerta Hay una violencia más literal ¿Eso siempre es un golpe bajo? Sí, siempre es un golpe bajo ¿Es un golpe bajo efectivo en términos de campaña? Yo no estaría tan segura En general los problemas Para visibilizarlos como problemas Hay que plantearlos de un modo diferente a la cotidianeidad Porque si la cotidianeidad nos hizo invisibilizar un problema O sea, si la cotidianeidad per se por sí misma Nos lleva a la reflexión sobre ella Si no, no sería un problema Si cada uno de nosotros Al visibilizar o al transitar algo Lo vive como algo horrible Claramente no tendríamos ese problema Entonces ¿Sirve en ese sentido un spot Que lo muestra tan literalmente? Yo tengo mis dudas Venimos de una perspectiva comunicacional Ahora vamos a pasar a la perspectiva de los niños y los adolescentes Y Nora Pulido charló con nosotros desde su mirada La mirada de quien coordina el colectivo de estos derechos Y tiene mucho para decirnos Lo que yo decodifico de ahí Es que nos está hablando de una cultura Una fuerte cultura patriarcal Que es la cultura de la violencia La cultura de que los vínculos entre las personas Se basan en la violencia y en el poder Del que tiene contra el que no tiene Del adulto contra el niño en este caso O sea, nos expresa muy bien Lo que es el adultocentrismo O sea, cómo otras personas que tienen más poder Se abusan de la fragilidad propia de la edad De la edad del niño La no consideración del niño Y después el mensaje me parece muy bueno No hay una vacuna Como si fuera una enfermedad virósica o bacteriológica A lo que apela es a una fuerte transformación cultural Y una mirada nueva de parte de los que ven spots Una revisión del mundo en que estamos viviendo Acunta a un cambio de las prácticas sociales Eso me parece positivo Lo dicen los especialistas Contra la violencia no hay vacuna Los cambios son de todos nosotros Y ahora les trajimos este libro Para dar paso enseguida a un spot Obviamente muy valioso como siempre El hombre ilustrado de Ray Bradbury Es un libro muy conocido Un libro muy significativo Que da cuenta de Obviamente es el autor de Fahrenheit 451 ¿Se acuerdan? Esa historia donde quemaban ejemplares y ejemplares Bueno, en este caso es la historia de un hombre todo tatuado Esos tatuajes cobran vida Cada tatuaje es un cuento, una historia y un testimonio Porque hay marcas Ya lo hemos contado en el programa Que dejan justamente sus huellas y sus historias Este spot lo comprueba ¡Violence marks forever! ¡Violence against children marks them forever! It's wrong End it David Beckham, 64 millones de seguidores en Instagram Embajador de la Unesco Y está bueno, ¿no? Que alguien de su nivel de conocimiento, de popularidad Visibilice estos temas ¿Está bueno? ¿Sirve? En principio me parece una metáfora fantástica Digamos, esta idea de algo que dura para toda la vida Como el tatuaje Y algo que dura toda la vida Como alguna marca afectiva También, bueno, siempre En cualquier campaña De cualquier situación de bien público Una figura pública Siendo portavoz Siendo una especie de cita de autoridad En la temática Es como si se trasladara La imagen positiva de esa persona Al tema que está hablando En ese sentido, digamos, está construida bien En términos más de campaña Como veníamos conversando en la temática anterior Creo que nuevamente Nuevamente Visibiliza Pero no nos da tantas herramientas Para hacer algo con eso Digamos, bueno Te van a quedar marcas Trata de no dejar marcas Trata de no maltratar Mira, me gustó Me gustó que estuviera Beckham Por el mismo motivo que hablábamos antes Porque estamos hablando de prácticas patriarcales Prácticas machistas Porque la mayoría de los golpeadores De los abusadores De los violentos Hacia los niños y hacia las mujeres Son varones Entonces poner un ídolo popular Un ídolo reconocido Y de un deporte como el fútbol Que también tiene una masiva concurrencia de varones Me parece muy bueno Me parece muy bueno que Beckham esté en esa campaña Y después las marcas en el cuerpo Ese hombre ilustrado Que va recorriendo la cámara Y va recorriendo y puntualizando cada escena Como en el hombre ilustrado Cada escena Nos va ejemplificando Todas las formas Todas las formas de violencia Sabemos que Lo que deja el cuerpo Deja marcas en el cuerpo Marcas en el alma Decían antes Que es la psiquis La destrucción del alma Se decía antes La destrucción psíquica De las personas Todo ese trato cruel Inhumano Puede hacer Que las personas en el mundo Reproduzcan la violencia Pueden hacerse Reproductores de la violencia O pueden ser personas Que caigan en adicciones En conductas autodestructivas Las marcas Son marcas visibles Y marcas invisibles El spot me parece excelente Porque refiere a todo eso Con esa cámara Que se pasea por el cuerpo Refiere a todo eso Muy claramente Me parece que el mensaje Es muy claro Que interesante Escuchar a estas especialistas Ahora vamos a pasar De Inglaterra A España Porque el maltrato infantil Lo decíamos Es una temática mundial En España Hicieron algunas encuestas Y entre el 2009 Y el 2016 Por ejemplo Los casos De maltrato infantil Se cuadruplicaron 6 de cada 10 maltratos Son a diario Y la Fundación ANAR Hizo un spot Para tratar de visibilizar El tema Y ayudar En definitiva A cambiarlo La Fundación ANAR Gestiona un teléfono Anónimo y confidencial De ayuda a niños Y adolescentes En situación de riesgo Con motivo Del Día Internacional De la lucha Contra el maltrato infantil Lanzamos a la calle Un mensaje para los niños Que sufren algún tipo De maltrato Un mensaje exclusivo Para ellos Oculto a los ojos De cualquier adulto El MUPI Utiliza un lenticular Para montar dos imágenes La dirigida a los adultos Y la dirigida a los niños Lo que permite Que cada imagen Sea visible Desde ángulos distintos Simplemente conociendo La altura media Por edad Podemos determinar Que porción De cada imagen Verá cada persona Así descubrimos Una zona visible Únicamente Para menores de 10 años Un mensaje Solo para los niños Una advertencia Para los adultos Cuando hablamos de creatividad Hablamos también De esto Que una víctima Puede ir caminando Por la calle Y se encuentre A su altura Con la posibilidad De ver más claramente El tema La pregunta es ¿Es un buen recurso Para comunicar? Ahí me parece Que hay A diferencia De otros spots Donde nos quedaba claro Que el público Era un público Genérico Cualquiera de nosotros Que se liga A la temática Aquí no queda tan claro Cuál es el destinatario De ese spot Porque si el destinatario Es un niño No está hablado Hacia ellos ¿No? Y sin embargo Lo que nos está marcando Es Mirá Qué astutos Que fuimos Que hicimos este cartel Hablándole a los niños Y hablándole a los adultos Si nos habla En general A los adultos ¿Cuál sería el sentido? Digamos Porque hay un adulto Del que quiere Distanciar al niño Para dejarlo protegido Y que ahora estaría Avivándose De ese recurso Entonces Para mí ahí Lo que está mal enfocado Es A qué público Lo dirijo Y yo hubiera pensado Desde ese lugar Reconociendo Lo brillante Que es El afiche Me parece Que el spot No es tanto Y hubiera pensado Más en un spot Para niños Y niñas Diciéndoles Si vas por la calle Mirás a esta altura Y tenés este problema Si no me parece más Una comunicación Institucional De la organización Que una verdadera Campaña Bien A mí me parece Que es bastante novedosa Muy novedosa No bastante novedosa Porque eso de tener Una El rostro del niño Pero tener Un estudio previo Hecho Sobre la mirada Según la altura Del que Está observándola La verdad Es la primera vez Que lo veo Que pueda haber Bueno Que existan Esos juegos De De Con cristales Lo sabemos Pero utilizarlo En una campaña Publicitaria Y usarlo Para El mundo De los chicos Veamos que el mundo De los chicos Transcurre en otro nivel En otro nivel De altura Claro Físicamente hablando Físicamente Todo Todo está preparado Para una altura De unos 60 1.70 para arriba De luz Los botones Del ascensor Etcétera Que esta campaña Haya reflexionado Los que hicieron esta campaña Hayan reflexionado sobre eso Y usar ese juego de lentes Para que el número de teléfono De ayuda Vaya directamente A los ojos del niño Me parece un hallazgo No sé qué resultados Habrá tenido Qué resultados prácticos Si realmente Consiguieron tener Muchas más llamadas Directas De niños y niñas Que hubiera sido Un éxito realmente Pero como idea Publicitaria De comunicación En la vía pública Me parece muy Me parece novedosa Y me parece buena Seguimos viajando Pero no con el placer De viajar Sino a través De esta temática Y a través del bien público Porque el maltrato infantil Sucede en muchos países En casi todos los países Y muchos de estos Tienen campañas al respecto Italia Italia en particular Tiene una problemática En relación Al maltrato infantil Que oficialmente Se pudo comprobar Que es Subestimada No se le da El peso que tiene Socialmente hablando Y por eso Se hizo una campaña Que tiene que ver Con el teléfono azul La línea A la cual pueden llamar Los niños que padecen Del maltrato Y con un llamado A la acción Escuchar A los niños Y a las niñas Como hago a diventarlo Una brava bambina Non sabré Cosa rispondere Come faccio a non farlo Arrabbiare Non so se ho capito bene Perché il mio papà È cattivo Domanda interessante Perché mi fa male E la mamma Non dice nulla Potrebbe essere peggio Potrebbe piovere Tutto bene Tutto bene Tutto bene Perché mi fa piangere Non sabré Non sabré cosa rispondere Per ricevere aiuto Chiama telefono azzurro All'19696 A mi me encanto La campaña italiana Porque me parece Que nos obliga A repensar No solo En lo que dice Textualmente Lo que dice Textualmente Es No hay Digamos La verdadera escucha Es una escucha humana Es una escucha atenta Pero también Y me parece Que a lo mejor Hasta está pensado así No lo sé Pero me generó Esa reflexión Es La Cuantas veces Nuestra falta de escucha Como adultos Tiene también que ver Con ese mismo Aparato celular O con dejar A los Niños Y las niñas Con ese aparato Celular Sintiendo que Está entretenido Que está bien Sin reconocer Esa falta De Vínculo Humanizado Que debiéramos Construir nosotros Y recibir Estos días Me parece Muy bien lograda Me parece Una filmación Muy buena En ese cuarto De la niña Lo que nos muestra Su expresión Con sus dibujos Y creo que refleja Muy claramente El dolor De una niña Maltratada El dolor De la niña Maltratada Y La búsqueda De ayuda Los niños Las niñas Buscan ayuda Y en este caso Buscan ayuda En un lugar Donde no se lo están brindando Como ocurre Algunas veces Porque Es necesario Respetar La palabra De los chicos La palabra De la niña Pero también Pero también es necesario Saber escuchar Saber cómo Escuchar Qué es lo que Esta niña Está diciendo Y Realmente Yo creo que La campaña Apela a eso Porque luego El teléfono Que aparece El teléfono Azurro Se entiende Que será un teléfono Donde haya Una Escucha Especializada Porque el derecho De las niñas Y niñas A ser oídos Requieren De un adulto O una adulta Del otro lado Que sepa Escuchar Que sepa escuchar Y que sepa entender Lo que le pasa Al niño O sea que La violencia En la vida De un ser humano Es clave Frenarla Desde la infancia Para que no se naturalice Totalmente Totalmente No solo A nivel individual De la persona Que puede Que no debe Y no debe Sufrir Ataques de violencia Sino A nivel Social Cultural Educativo Pegarle a un adulto Es un delito Pegarle A los animales Se considera Crueldad Hacia los animales Y pegarle A los niños Y niñas Se considera Por tu propio bien Ese por tu propio bien Que es justamente El título De un libro De una gran psicóloga Que trata estos temas ¿No? Por tu propio bien Lo que nos está diciendo Nos habla de la Aceptación social De la violencia Y más aún Nos habla aún De la utilización De la violencia Naturalizada Como práctica educativa Porque cuando hablamos De las prácticas Educativas Cuando hablamos Y dicen A mí me pegaban A mí me azotaban De niño Y mirá que bueno salí Por tu propio bien Después de la pausa Seguimos Con mucho más Del Festival del Bien Público A partir de encuestas Que hizo el Estado Australiano Se develó Se develó Que una de cada cuatro Mujeres En el país Había sufrido Alguna situación De abuso Y hay un femicidio Diario En ese país Por eso El Estado Decidió Tomar cartas En el asunto Hizo una campaña Integral Para abordar Esta situación Que tiene Diferentes Espacios de expresión Para dar cuenta Del tema De la violencia De género Esto se ve Cuando vas a tomar El colectivo Cuando vas a tomar Un medio De transporte público Si pensás Que la violencia Contra las mujeres Es un gran problema Atacalo Cuando es un problema Pequeño Y usan la palabra Tackle Tackle Porque en Australia El rugby Tiene mucho peso Para llegar Con esa palabra Popular A muchísima Más gente Y vamos a ver Uno de los spots Una campaña integral El Estado Se puso al frente Para luchar Contra la violencia De género Y este es uno De los resultados ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Qué haces? ¡Bófio detención! ¿Justo fue flucción Pobre un rollo ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? No. ¿No sabe que es solo chicos siendo chicos? Sí. Quiero decir, ya he aceptado que, cuando me crezco, probablemente serás harásado, incluso aburrido. Perdón. No es lo que me decía. Interesante, ¿no? Este dilema moral, esta aparente doble vara que tiene este padre. ¿Y qué pasa con los varones y qué pasa con las mujeres cuando son niños? Cintia González Oviedo es directora creativa y nos ayuda a pensar sobre este spot. La campaña del gobierno de Australia, primero que nada, se enmarca en una estrategia gubernamental del gobierno de Australia, donde la diversidad e inclusión en este estado, así como en Inglaterra, es un paraguas ya estratégico de gestión. Es decir, no es algo que se implementa ocasional o de una secretaría, sino que es parte de la estrategia de gobierno. Que es algo que en Australia o en Inglaterra ya es parte de la agenda hace tiempo y que quizás acá en Argentina, como país pionero en América Latina, estamos empezando a ver, ¿no? Y esto va generando como muchas conversaciones, polémicas, ¿no? Porque se empiezan a dictar medidas con perspectivas de género. Con lo cual, desde mi lugar, por supuesto que me parece fundamental abordar la violencia simbólica y utilizar los medios, la publicidad, como en el caso de la campaña, para bajar algunos mensajes desde una estrategia gubernamental. Esta campaña australiana de la que venimos hablando y de la que vamos a seguir hablando se resume en la palabra respeto. Las pequeñas faltas de respeto son las que van construyendo el camino de la violencia y de la violencia de género en particular, que es la temática que estamos abordando. Fijate vos que en Australia hicieron una encuesta entre los jóvenes. Uno de cada cuatro no le parece mal que se le grite a una mujer que se la insulte por la calle. Y también uno de cada cuatro no considera que esté mal que un joven borracho le pegue a su novia en público. Esta situación motoriza y genera que haya que mostrar un poco más que una sola escena. Por eso el próximo spot da cuenta de diferentes expresiones de la violencia de género para terminar con esa situación, en este caso en Australia. ¡Comunal! ¡Gracias! 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 ¡V something a mihornez, chao de decir! Fíncipe, pages de barras, chao de email ¡攻 Elon ya! Más jongleza, chao de afgueros y compreos queности tengan contacto con esto! ¿Si paras nationalmente? ¡V a perseverar! ¡Gracias por suerte! ¿ relationshipatteras! ¿Quieres tener contaminated? ¿ición mucho tiempo? Una vez trabaj过 la paz por energía pasada Él te ama. ¿Qué haces? La violencia contra las mujeres empieza con disrespección. Las excusas que hacemos permiten que crezca. La violencia contra las mujeres. Vamos a parar en el principio. Autorizado por el gobierno de Canberra. Este mensaje en uno de los spots decía, bueno, si te pega o si te hostigas porque en realidad está enamorado de vos. O sea, este mensaje súper enquistado en la cultura que reproducimos como padres y madres sin analizar que en realidad el mensaje que estamos dando es acostúmbrate a que te falten al respeto porque en realidad eso es algo que quiere decir que vos le gustas. Y también, aunque no lo dice el spot de alguna manera es como que ser gustada por un varón es un aspiracional. Es decir, que hay una asunción primero de una heterosexualidad ya si nos ponemos a analizar tan en profundo primero de una heterosexualidad y en segundo lugar de que está buenísimo que él guste de vos. No importa el lugar del deseo de la niña. O sea, te gusta el chico te gustan los chicos. O sea, como que hay un montón de preguntas que no se hacen donde en realidad también está mostrando que lo que queremos es que gusten de nosotras como un aspiracional de una niña. Varias cosas para consultarte a partir de lo que decís. En primer lugar esta campaña que vos bien señalás es una estrategia una decisión política del gobierno de Australia habla de pararlo desde el principio. ¿Cuál importante es correr desde los niños lo que después termina siendo hechos de violencia mucho más notorios? Los estereotipos de género según los estudios se internalizan alrededor de los 5 o 6 años. O sea, muchas veces en mi trabajo en Bridge the Gap damos charlas sensibilizaciones hacemos un montón de cosas y es muy común el comentario de personas que nos dicen no, pero viste que las niñas y los chicos ahora vienen con otro chip vienen de construidos como que es muy común ese comentario y en realidad son anécdotas de niños y niñas niñas de entre 3, 4 años y a esa edad todavía las capas de cultura que tenemos que vamos sumando con mensajes de las distintas instituciones todavía no están enquistados. Se estima que a los 6 años es cuando ya los estereotipos de género ya se internalizaron por la socialización por los mensajes que recibimos en la familia en la escuela en la sociedad en las instituciones las infancias se internalizan los estereotipos de género a los 6 años se estima que alrededor de los 9, 10 años las niñas empiezan a retrotraer estilos de liderazgo de hecho vos ves niñas de 5, 6 años que son eminentemente muchas más sociales tienen juego grupal roles, líderes los varones son más físicos no son tan complejos en sus dinámicas sociales con lo cual los liderazgos de las niñas son muy fuertes y vos decís ¿qué pasa? que después en la adolescencia las niñas como que se pierden en sus liderazgos que alrededor de los 9 años en la preadolescencia con la sexualización cuando entramos en este salimos de la etapa de latencia y empezamos a buscar identificarnos y se va constituyendo la adolescencia las niñas empiezan a esconder sus cuerpos o a centrar sus conversaciones no tanto en lo que ellas pueden hacer sino en quién es la más linda quién es la más flaca quién es la más rubia quién es la que tiene más seguidores en followers es decir que las conversaciones de las niñas empiezan a estar sexualizadas en relación a los estereotipos lo que es esperable de una niña hay también por ejemplo no sé niñas que hasta esa edad quiero ser investigadora quiero ser científica y que van cambiando y feminizando las vocaciones en relación a los grupos de padres bueno quiero ser lo que hace mi amiga que va a ser maestra es decir carreras feminizadas no porque estén mal sino que son carreras menores pagas peores remuneradas en el mundo y eso también da cuenta de la brecha esta campaña está hecha para llegar no solo a los adultos sino a los jóvenes y sabemos que las pantallas los dispositivos son uno de los espacios que más se consumen y por eso la campaña australiana tiene una de sus expresiones en los celulares fíjense esto que interesante hay una foto de un joven y de una joven en el caso del joven dice él está atravesando una fase esa es lo que escuchamos habitualmente pero la frase correcta es él está pensando él va a pensar que está bien en el caso de la joven la frase que escuchamos habitualmente dice ella está reaccionando de más escucharon muchas veces eso que exagerada miren miren y otros adjetivos que se utilizan con las mujeres y la frase correcta debería ser ella solamente se está defendiendo y hay un subtexto que comparten las dos expresiones que es cuando ponemos una excusa para permitir la falta de respeto estamos contribuyendo a la violencia esto probablemente llegue a muchos y muchas jóvenes y sea muy enriquecedor y también volvemos a los spots porque en este spot que vamos a ver hay una cuestión del lenguaje del uso de las frases en el cual hay algunas cosas que aportan pero no para el mejor sentido aportan para construir y para generar violencia no para Hey, he's just being a boy. Don't worry, mom. I know it's okay for boys to push girls. Yeah, and when I grow up, I guess it'll be okay if I'm violent with women. Sorry, that's not what I meant. ¿Cuántas veces nosotros dijimos frases como esta que recién veíamos en el spot? ¿Cuántas veces, quizás sin darnos cuenta, sin mala intención, contribuimos a generar que alguien tenga que soportar la violencia de otro? Sea una expresión más acotada o una situación de violencia extrema. Eso nos plantea este spot. Y ahora vamos a escuchar qué nos sigue aportando Cintia González Oviedo. Tenemos una mirada con conocimientos de género. Bueno, ya vamos a hacer algo efectista, donde también hay muchas campañas efectistas que están súper buenas, pero no ves como una profundidad. Entonces, desde mi lugar, como especialista, trabajé en marketing 14 años, o sea que no vengo de un mundo muy alejado de la comunicación, a pesar de ser psicóloga, me parece súper importante que los equipos creativos ya sea se capaciten, piensen como están pensando, y que además no es que cuando voy a hacer una publicidad para niñas o de violencia de género o de género o activista, ahí voy a ver la perspectiva de género. ¿Cuánto puede colaborar la publicidad de bien público en estos temas para hacer ese cambio que tiene que ver con tantas capas culturales en favor de romper los parámetros que apoyan la violencia de género desde la publicidad? Para mí tiene un lugar central en lo que es el cambio social. O sea, cuando pensamos en cambio social y pensamos en políticas o en leyes, por supuesto que pensamos en el Estado como un actor fundamental, ¿no? Y esto es lo mismo. Yo creo, y eso siempre lo digo también, es que la sociedad todavía no conecta la importancia o la relación entre la violencia simbólica, un spot publicitario y un femicidio. O sea, no hay esa conexión. De hecho, yo siempre trato, ahora no nos queda tiempo, no hay tiempo para desarrollarlo porque, pero no hay ese enlace. Todos y todas, todos nos indignamos con femicidios, con noticias. Vos ves los comentarios de los diarios y toda la gente dice ¿cómo puede ser? ¿No? Estos enfermos, ¿qué pasa con la sociedad? ¿No? Siempre es como en look constantemente ese tipo de comentarios. Pero después cuando hay alguna publicidad que genera cierto rechazo en algunos sectores de la sociedad porque no tiene perspectiva de género, el comentario es ¿qué exageradas las feministas siempre reclamando, siempre quejándose? Yo no le veo nada de malo y es muy esperable también que mucha gente no le vea nada de malo porque esto tiene que ver con lo que está naturalizado y por ende invisible en la sociedad. Entonces, si el Estado colabora para hacer esos enlaces, para empezar a hacer pedagogía y que todos intentamos que eso que nos indigna tiene relación directa con pequeñas micro mensajes, micro publicidades, micro comportamientos que naturalizamos, creo que ahí podemos ir hacia una sociedad más igualitaria y más sana. que lujo de campaña pensábamos cuando la volvíamos a ver para un país para pensarla desde diferentes espacios y que llegue a los diferentes públicos, a los jóvenes desde los celulares, al público tradicional desde la televisión, un muy buen ejemplo de cómo abordar la violencia y plantear una vez más, pararla desde el inicio, desde la infancia, desde esos elementos que nos van metiendo en la cabeza y obviamente sin juzgar porque uno puede ser reproductor de algunas frases sin darse cuenta. Por eso, el llamado a la reflexión siempre vale la pena, eso es bien público y después de la pausa seguimos con todos ustedes. ¡Gracias! Consejo Publicitario Argentino Los premios Obrar son una posibilidad de ir destacando lo mejor del bien público, esto que hacemos aquí también en la televisión pública y dar cuenta de esas campañas que aportan a cambiarle la vida a la gente, que no venden un producto sino que buscan algo más ambicioso. Ahí tenemos un objetivo en común y con el Consejo Publicitario Argentino que es quien está detrás de estos premios Obrar que tienen todavía abierta la inscripción de este año. Y vamos a ver a uno de los ganadores de la última edición, es de Movistar y es un spot que vale la pena que veamos. ¡Gracias! 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 Lo que se dice un gran spot, ¿no? La creatividad en plenitud y de esto se trata también el bien público. Los premios Obrar justamente son entregados por el Consejo Publicitario Argentino. ¿Qué es el Consejo Publicitario? Nos lo cuentan dos de sus miembros, María Álvarez Vicente y Luciano Caridi. Bueno, el Consejo Publicitario Argentino es una institución sin fines de lucro que cumple este año 60 años y su visión es la de hacer comunicación de bien público. Esa es su visión original y no ha variado. En realidad tenemos el nombre de Consejo Publicitario porque en su época la forma principal de la comunicación era la publicidad y hoy en día bueno, nos hemos ampliado a las diferentes formas de la comunicación y estamos formados por anunciantes, medios y agencias que todos donan su trabajo para que podamos hacer las campañas que finalmente se ven en todos los medios. Luciano, si tuviésemos que definir el objetivo del Consejo a través del bien público ¿qué diríamos? Bueno, desarrollar campañas que puedan generar un impacto social positivo a través de distintos mensajes que puedan llegar a la gente y modificar algunas conductas para el bien de todos. ¿no? Hay muchas maneras de comunicar una idea, un mensaje, pero hay algunas que realmente son para aplaudir, para dar una mención como justamente la que ganó este spot del HSBC que les digo la verdad es un hallazgo. Miren. El cambio se va transformando vienen soplando y en todo el cambio el mundo girando rompiendo barreras abriendo la mente ya inminente despierta del cambio la voz es alto en la calle ocupando ¿estás diciendo que no? Flaco. Cambiando Buscando Cambiando Ando Buscando Ya estará perdiendo todo el tiempo no, 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 no y te estoy diciendo que no, basta. Sentís impotencia se hace dar cuenta lo espantoso que es que te obliguen a hacer lo que no querés. Muchos necesitamos este recordatorio y ahora ya no estamos más solas. Que cuando es no, es no cuando tú dices no, es no no es no ¿no es extraordinario? ¿no es una genialidad este spot? Porque hay muchas maneras de contar el mensaje no es no pero la verdad es que los canjeros automáticos presentando esta situación y la generación de conciencia que es el resultado importante valían la pena que les pudiéramos compartir a todos ustedes esta cuestión. Hablemos un poquito más sobre ¿qué son los premios Obrard? Obrard son un reconocimiento que hace el Consejo Publicitario desde el año 2010 este año es la onceava edición que lo que buscan es reconocer a la comunicación de bien público de empresas organizaciones y estudiantes y estudiantes de todo el país a nosotros nos gusta decir que más que un premio es una celebración ¿no? de bien público porque es un momento del año en donde toda la industria de la comunicación se junta se une para ver todo lo que se comunicó de bien público en el año este año es muy particular en un contexto muy particular que todos conocemos y por eso este año también y gracias a muchas empresas que apoyan este premio este año va a ser sin costo de inscripción la inscripción es muy sencilla se hace digitalmente a través de una web que es premiosolar.org donde lo que les pedimos para inscribirse es un caso ese caso tiene que contar tres cosas la primera es el diagnóstico es decir cuál es el problema que se intentó abordar el segundo tiene que ver con la estrategia creativa es decir cuál fue la idea cuál fue la creatividad que estuvo pensada para solucionarse el problema y el tercer caso cuáles fueron los resultados de esa comunicación María en estos años que has trabajado en el consejo publicitario ¿qué cosas viste que pudieron cambiar a través de campañas de bien público? bueno realmente nosotros sentimos que lo que hacemos es instalar temáticas para empezar por ejemplo la primera campaña de SIDA que se hizo en la Argentina la hizo el consejo publicitario con la fundación huésped campañas de droga la primera campaña nacional de bullying realmente nosotros lo que nos caracteriza es que instalamos temas o abrimos el tema en la agenda luego se vayan sumando otros es muy difícil con una campaña cambiar una conducta definitivamente pero nuestra misión es siempre instalar la temática abrir la agenda y que haya otras organizaciones que se puedan sumar a seguir ese camino también el maltrato infantil bueno temáticas como el chico sin alcohol también de la que hablamos hace poquito bueno muchas cosas han ido cambiando a partir de la tarea del consejo publicitario y el premio mayor fue sobre un tema que es sumamente interesante que en las redes sociales está muy presente que es la temática de los haters los odiadores dicho en nuestro idioma y Coca-Cola ganó el premio más importante de los premios sobrar con esta pieza y así yo era un niño growing up así todos miraban los fracos no me gustó también digo estamos acostumbrados a las cosas que me motivó a ir más difícil a ir más difícil Yo me concentro en mí mismo y mi pasión. Yo vivo mi sueño. Yo hago lo que me rende feliz. ¿Cómo te dirías que te amo? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. No importa lo que las personas dicen. Todos están entiados con su opinión, por supuesto. Learn not to keep... ...se easy... Love, love You learn that at first, you do look different. And when you get a bit older you realise that you don't look like anyone else. You know, some people feed on hate. Just got to answer them with love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Y como el bien público no se agota en la publicidad, se distinguió a una telenovela por introducir en la ficción una temática o varias, mejor dicho, de bien público. Lo ganó la producción de Underground para Telefe, Cien días para enamorarse. Bueno, parte del fenómeno de esta gran telenovela que es Cien días para enamorarse, tiene que ver con todas estas temáticas, ¿no? Hablar de bien público y llevarle a todo un país estas cuestiones que nos mejoran la vida, por qué no, como sociedad. Y vamos a insistir, por supuesto, entre la ficción y el bien público para hablar de estas temáticas. Y prometemos muy buenos spots, como en la noche de hoy, que han sido realmente fantásticos en próximas ediciones del Festival del Bien Público. Gracias por haber estado y hasta la semana que viene. Chau. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!